La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Como lo es la Universidad Autónoma de Zacatecas, el propio proyecto plenaria. Además, el Fondo de Aportaciones Múltiples, que es un recurso que llega a través del Gobierno Federal. Esperamos una proyección de aplicación de recursos cerca de los 280 millones de pesos para este ejercicio 2024. La Secretaría de Educación está ahorita en el proceso de validación de cuáles serán las acciones a intervenir. Ya tenemos una cartera de proyectos previas. Seguramente viene el cumplimiento a los proyectos de audiencia pública que han quedado todavía sin solventar. Y estaremos cumpliendo esta parte de acciones de infraestructura básica en materia de infraestructura educativa. Aulas, construcción de sanitarios, rehabilitación de los mismos y la construcción de cercos perimetrales. Los domos son un proyecto que se nos han quedado un poquito en stand-by en virtud de la inversión de recurso que requiere. En lo general, este es el planteamiento. Del proyecto plenaria deriva una aportación del Gobierno Estatal de 20 millones de pesos que estamos buscando duplicarlas a través de las instituciones educativas y de los propios ayuntamientos. Buscaremos una buena colaboración con el Ayuntamiento de Zacatecas. Traemos una cartera de 15 instituciones educativas. La bolsa está disponible de forma prioritaria para los ayuntamientos, para los 58 ayuntamientos. Y de forma paralela, la intervención y la intención de las instituciones educativas. No damos certeza directamente de cuál es el estado en el que se encuentran las instituciones educativas. En este sentido, ayer, fehacientemente, dábamos fe del estado en el que se encuentran las instituciones educativas en el municipio de Fresnillo. Son instituciones que definitivamente, en su mayoría, ya tienen más de 30 años. Los materiales que se usaban en ese entonces eran de otra naturaleza. Materiales que requerían más mantenimiento. Ahorita, por ejemplo, una instalación hidráulica. Ya puedes hacer uso de productos hechos a base de materias primas como el PVC, el CPVC, que nos dan un menor mantenimiento, menos corrosión. Y en ese sentido, por ejemplo, ayer nos encontrábamos instalaciones hidráulicas completamente corroídas. Entonces, definitivamente, cuando el instituto entra a una rehabilitación, por ejemplo, de unos servicios sanitarios, nos vemos obligados a desmantelar toda esta instalación hidráulica sanitaria de manera integral. Con este proyecto plenaria del 2023, logramos una inyección de cerca de 87 millones de pesos, de los cuales fueron 50 con cargo al Estado, fueron aproximadamente 12 millones de pesos con cargo a los municipios, los municipios que desearon colaborar, como lo fueron Guadalupe, Calera, Jerez, Tepetongo, Tabasco, Pinos, Beta Grande, Guadalupe. Me parece que se me pasaba a Guadalupe. Entonces, entre estos ayuntamientos logramos una inyección adicional de más de 12.67 millones de pesos. Otro proyecto muy interesante lo es la Universidad Autónoma de Zacatecas. Con ella logramos convenir más de 22 millones de pesos, que en toda esta suma global de esfuerzo se convirtieron en cerca de 87 a 90 millones de pesos. Bien, entonces con eso alcanzamos cerca de inyección de 365 millones de pesos para el ejercicio fiscal anterior, cuando en el ejercicio 2022 se aplicaron un aproximado de 229 millones de pesos. Estamos firmes y convencidos que sin adquirir deudas a corto, mediano y largo plazo, como lo han sido los fideicomisos, estamos convencidos que podemos ser eficientes. En este momento, el gobierno estatal, a dos años, tres meses de gobierno, ya logramos una aplicación de recurso entre 2021 a la fecha 2021, 2022 y 2023, de cerca de 675 millones de pesos. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Así que al final del año, llega el mejor absurdo de Richard apropiado a corto desde el agua,